muy buenas gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos a un año de la noticia del puerto industrial de papanoa esta noticia pues ya la ojie digamos en el anterior vídeo y pues que para los que no saben pues esta noticia es sobre que el puerto de bueno en papanoa se planea construir un puerto industrial así como el típico lazaro cárdenas pero lo que más me llamó la atención es que se dice que se va a meter ferrocarril de lo que no lazaro a papanoa sería una de las bueno de las nuevas ocasiones de que guerrero podría llegar a tener tren recordemos que la primera vez que así llamarse fue en la ruta méxico cuernabaca y balsas que llegaba hasta prácticamente al poblado de el balsas a ver si lo encuentro aquí aquí al poblado del balsas ya este pues se iba lo que viene siendo todo eso y pues prácticamente este proyecto hablando de la línea c pues se planeara llegar hasta acapulco pero pues debido a lo de la maquinaria de aquel entonces pues no se pudo y con este pues digamos se viene siendo de papanoa lazaro pues sería una probabilidad y así que pues vamos a revisar pros contras y demás de esta línea ferria partiendo de lo que viene siendo papanoa aquí podemos observar estamos en papanoa prácticamente pues el tren digamos podría meterse lo que viene siendo el centro de acopio de coco pues para prácticamente pues transportar la materia prima que sería el coco a algunos digamos pues lugares como lazaro o para exportación algo así o pues digamos sería estando en petatlán ya como podemos observar en petatlán es conocido en san jerónimo hay una secadora de coco tal vez se podría volver a estear este a volver a funcionar con el tren pero no nos vamos adelantando bueno como podemos empezar pues una es una sugerencia de trazo no 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 piensen que es el original bueno podemos ser que pues pase por el sur de las ciudades por por afuera podría pasar entre medio de Coyukiya Sur y Coyukiya Norte estamos pasando a arroyo seco y pues prácticamente aquí tenemos el primer problema el cerro del calvario lo ponemos así tenemos el cerro pues la alternativa sería que pues pues rodearse el cerro por acá arriba se hicieran túneles y pues rodearse el cerro otra alternativa sería que se agarrara por la parte de la playa y aquí habría un pequeño túnel y hasta acá llegaría ya lo que viene siendo pues esta zona de la barrita aquí podemos observar que entre medio hay cerro pues aquí podemos observar que también pues hay un camino aquí se podría aprovechar por aquí digamos y rodear lo que viene siendo la barrita la zona de la zona de cerro y llegar a Loma Bonita y llegar a Loma Bonita y ya estamos en Loma Bonita estando en esperen en voltear el mapa aquí Loma Bonita pues sería por la parte de de acá y pues también la salina se beneficiaría debido a que lo que viene siendo la programática de la sal aquí en Pedazlan es que no hay compradores y pues sería un muy rentable que se transporte la sal en tren se podría llegar a digamos a Lázaro y además lados estamos en salinas pues podría pasar por atrás de Juluchuca y ya llegaría por aquí y pues una alternativa pues para acá atrás y pues atrás de digamos de Tuzal aquí de hecho aquí es mucho un poco de aunque sea plano hay cerro pues podría pasar por detrás del Tuzal la universidad por detrás por este lado de la universidad y pues en lo que viene siendo Petatlán pues por la parte del sur porque por la parte norte es mayormente cerro y aquí pues sería pues tenemos la loma del toro aquí prácticamente sería hay partes planas que si podría llegar los achotes podría ser por la parte sur también aquí pues podríamos hacer que digamos que cruce o por la parte norte casi por aquí por la parte norte es un poco de zona llana podemos observar por debido al aeropuerto y aquí pasamos se va a pasar por acá al norte en Cuacoyul pues podría pasar por la parte de atrás o la parte sur y pues el problema sería Siguatanejo ya que Siguatanejo ya es una ciudad digamos grande en sí y pues la única alternativa sería pues no es como única son opciones de hacer aquí no un puente un puente es algo digamos un poco más surrealista un puente de aquí a aquí pero pues sería una buena alternativa pero no en lo que viene siendo las partes de los cerros de Siguatanejo hay un como pequeño una pequeña brecha podrían utilizarla y pues bajaría a lo que viene siendo pues pasando por la parte de atrás de Ixtapa el Pozquilite Pantla por la parte en Chubur el tronque de la Unión tal vez podría llegar Unión y ya llegamos a podría cruzar por el puente y conectarse tal vez a la vía que está aquí bueno eso sería expliqué pues vamos con los pros y los contras esta línea como ya venía mencionando contras los cerros debido a que el ferrocarril no es como un carro un carro prácticamente sube bien una pendiente digamos elevada un tren no y pues sería desviar digamos mucho por los cerros otro contra sería si pasa por ciudades pues los accidentes ferroviarios a pesar de que pues sería que no se trataría de que no pasara por muchas ciudades pero pues debido a lo que viene siendo Siguatanejo que es una ciudad muy grande sería pues un desafío ya que pues yo también tenía la propuesta de que lo hicieran como el viaducto de Tula que el tren lo sacaron de la ciudad para pasar por encima de la ciudad y pues vamos con los pros como venía mencionando el coco podría llegar a lo que viene siendo Lázaro ya sea pues seco bueno seco no seco llegaría a lo que viene siendo San Juan Limiter pues tal vez se haría la secadora de coco volvería a funcionar o tal vez el coco así lo que viene siendo normal pues encortado pues sería digamos exportación para países que no tienen coco y pues como venía diciendo sobre la sal el problema de la sal también se resolvería y pues quería dar también pequeñas alternativas de ramales aquí tenemos pues digamos la unión un ramal hacia Toluca ya que sería que conectaría de la unión a Toluca afuera de la ciudad de Toluca prácticamente se ahorraría una vuelta ya volvería a funcionar digamos se quiere hacer de no funcionar el ramal de la línea C hasta Puente de Ixtla y de Acuautla pues sería rodear y se podría conectar aquí ya pues por Acapulco si lo quieren hacer para acá para lo que viene siendo Salina Cruz y volver a conectar el Oaxaca y pues si sería mucho digamos muy bueno este proyecto portuario y pues más que le quieran meter le quieren meter tren y pues eso es todo gente pros contras ventajas desventajas como quien dice si se llegara a meter ferrocarril en el puerto industrial de Papanoa así que bye